y 15 en Ayacucho. Ya no me queda esperanza en el sistema de justicia peruano porque no solamente me ha fallado a mí el día de hoy sino le ha fallado a las miles de mujeres en el país. Esperó por varios años que se haga justicia. Sin embargo, hoy magistrados de la primera sala de Lima Norte declararon nula la sentencia de violación sexual. Ella había denunciado por tercera vez a su expareja, Adriano Pozo por el delito de violación sexual. Tengo casi cinco años luchando por justicia de manera sostenida, de manera coherente con todas mis fuerzas y los resultados siempre han sido pésimos. Arleth Contreras ante la decisión tomada por los jueces quedó desconcertada ya que desde el 2015 ella está buscando justicia. Por otro lado, la mayoría de jueces de la primera sala penal de apelación Lima Norte confirmaron la sentencia por tentativa de feminicidio contra la expareja de Arleth Contreras. Adriano Pozo Arias deberá permanecer 11 años tras las rejas por este delito. Recordemos que en julio pasado el Poder Judicial condenó a Pozo a 11 años de prisión por el delito de feminicidio contra la abogada Contreras y esa vez también fue absuelto por delito de violación sexual. Han declarado nula la absolución, entonces tiene que volver a hacerse un juicio, un cuarto juicio. Ya en este mismo lugar hemos denunciado la irregularidad y el escándalo de un tercer juicio el año pasado. Estamos entonces ahora frente a un escenario que no creíamos posible. Eso es lo que pasaría con las mujeres que sí tienen conciencia de derechos. En esta sentencia también se dispuso una reparación civil de 200 mil soles pese a que el ministerio había dispuesto una cantidad mayor, la cual ascendía a los 500 mil soles. Adriano Pozo Arias actualmente se encuentra prófugo de la justicia y figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior que ofrecen por su ubicación 30 mil soles. Empezarían un cu...